Vengo a buscarte, estoy afuera de tu casa No atiendes mis llamadas, yo no sé lo que pasa Si sales con otro, dilo de una vez, yo entiendo No sabes cuánto duele que tú me estés mintiendo Reslaces mis caricias, siempre estás de malas Tu mirada ha cambiado, eso me parte el alma Levanta ya la cara, dímelo de frente aquí Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Ya no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Será mejor así, pero aléjate de mí México, Colombia Si sales con otro, dilo de una vez, yo entiendo No sabes cuánto duele que tú me estés mintiendo Reslaces mis caricias, siempre estás de malas Tu mirada ha cambiado, eso me parte el alma Levanta ya la cara, dímelo de frente aquí Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Que no me hagas sufrir Que no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí Será mejor así, pero aléjate de mí Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí